¡Suscríbete al canal! ¿No te acuerdas cuando entraron los gringos a Bagdad y corrieron, sacaron a Saddam Hussein? Sí, que estaba en el hoyo. ¿Te acuerdas? Sí, exacto. Y tumbaron, bueno, había estatuas de Saddam Hussein por todos lados, una muy grande en una plaza central, que la tumban y hacen así... Y bueno, pues un soldado inglés, en ese momento y en el calor de la situación, sacó un cincel y no sé qué, y se pusieron y pa, pa, pa. Órale. Y le arrancó una nalga a Saddam Hussein, a un Saddam Hussein monumental que había por ahí, porque la nalga se ve de buen tamaño, la verdad. Traía jeans colombianos. Exacto, traía jeans colombianos, Saddam Hussein. O era, este, ¿cómo se llama? Latin lover, no sabemos. Pero, este, el chiste es que se la llevó a Inglaterra y ahora la está subastando para donarlo a beneficencia de una asociación de veteranos de guerra. Para ser un muñeco inflable. Exacto, de Saddam. Este, y, pues bueno, el gobierno iraquí está muy enojado, está vuelto loco, quieren la nalga de regreso. Este, ya se arrestó a gente, o sea, este, claro, no, ya está habiendo un problema. Exacto. Está habiendo un problema porque sí hay una ley que, 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 que prohíbe, que prohíbe o que obliga a los soldados, prohíbe lo que los soldados se lleven propiedad cultural. No sé que la nalga de Saddam Hussein sea algo cultural. Pero todavía hay una cláusula que dice que no las patas, no las nalgas. No las patas. Exacto. No te puedes llevar nada, pero no las nalgas de las estatuas. Y entonces, pues bueno, la nota está muy chistosa porque está escrita toda con, es de la, es de la, de la BBC y está escrita toda con dobles sentidos por, por las palabras. Pues sí. De cachetes y, y no sé qué. Oye, pero bueno, el chiste es que está habiendo un problema internacional real por la nalga de Saddam Hussein y al parecer la van a tener que regresar. Oye, pero qué tal, así hay, alguien nos peleamos por un penacho, oye, ¿no? Este, los egipcios también, sus reliquias y todo, y por una nalga. De Saddam Hussein. Con Gil colombiano. Que te indignes. Gil colombiano. O sea, ya de entrada que la subaste es como muy raro, pero que te indignes, o sea, no sé, es muy extra, por el objeto es muy raro, ¿no? Oye, esa nalga es de nosotros. Bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos a Dispara Margot Dispara. Gracias. 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 Gracias.